la cric compound oh 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 échale ese 3 oye m*****r teen lo hay, hombre, marico vamos pa' Risky Reviews Loki landing, pa' donde vamos, mani no, machu, 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 machu y machu, machu, machu Loki landing no toute okie va, para ahora Es la pinta que yo tengo, el sol me va a calambar el huevo, oh, oh, una llamita. Hay un pana por ahí. Ah, no, Jufren. ¿Mataste a Golov? Tengo gente cerca, se vuelvan ahí. Ah, no. ¿Dónde están? ¿Pero no, pero tú estás al lado mío? ¿Dónde está la gente? Yo lo vi, que es el cerquita. Tú no estás al lado mío, no lo veo. Tengo máquina de curar, eh, oh, gol o sniper. O cualquier gol, no sé cuál es el que lo quieras. Vente aquí. Oh, gol, el que está más cerca aquí. Se mata el cabrón este. Paso, 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 paso. Nadando. Te veo, cabrón. Ahogado ahí con un cabrón. Cristian, me da acá, cabrón. Por arte. Muere. ¡Oh, oh, oh! Es un buen amigo aquí abajo. ¡Masco! Me da acá. ¡Masco! Te jodido. Te jodido, se mata. Te jodido. ¡Topa! No hace falta. Oye, maravilla, que a veces me pongo así medio violento. Medio tóxico. Oh, te faltaba uno, mala mía. Cogele esto, ¿no? Oye, a verlo, pinte eso. De E3 mini aquí. Alguien necesita balas de escopeta. Tengo 80. Y balas mini. Alguien necesita balas mini. Te solté 30 de escopeta aquí, verlo. Te las llevo, porque estás por el carajo por ahí agotado. Toma, cabrón. Digo, eso no era. 30 balas. ¿Balas mini necesitas? Tengo 450 balas mini. Y la bombarde, la bombarde. Y de sniper también, gordo. ¿Necesitas de sniper? Yo tengo 23. Tengo 50 de sniper. 50 sniper y 60 de escopeta ahora. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora todo el mundo juega anónimo. Ahora todo el mundo se quita los nombres. Ah, tío, ahora. El más mamabicho. ¡Look itis! ¡Ah, man! ¡Te jodió! Agacho, verlo. Anónimo al culo del pendejo ese. Bueno, me fui volando, muchachos. Sprint lines. Tres balas del ese día son más daños. Estoy full de materiales también. ¡Diablo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cámaras! ¡Lo viste que fue sin querer, cabrón! ¡No te quejes! ¡No te den que estoy curándome! ¡No te lo des, maricontis! ¡Estoy subiendo! ¡Maricontis! ¡Le pise el culo! ¡Lo jodí, cabrón! ¡Lo jodí, cabrón! ¡Lo jodí, cabrón! ¡Coño, el bolito es mala mía, maricón! ¡No fue mi intención! ¡Vamos a derte un pie ahí! ¡Qué cojo! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Uy! ¡Chacho! Los arbolitos, los arbolitos breos. Ah, no, estos no son los árboles. ¿Qué carajo es esto, cabrón? ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me cago del gol de otra vez! ¡Oh! ¡Madre mía, eje! ¡Ahí leo! ¿Pazos, no? Vale, Pablo, que te pompeo el pie ahí. A ver si nos jodemos. ¡Para, para, 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 para! Jodillo, me caí para abajo. ¡Cuidado! ¡Tumbao! ¡Ay, yo tengo el mío tumbado! ¡Ahí más! ¡Tengo más gente! ¡Uff! ¡¿Qué carajo estás? ¡Oh, estás en el agua! ¿Ok? Gordeo rápido El pendejo ese, díganle Mira, es que hay material 300 de madera 150, 150 Estoy full, no puedo calgar más nada No estoy usando pistolas, balas mini Si alguien necesita, le puedo dar Ahora, esto de aquí es un Rift Si lo quieren coger ¿Qué pasa? Estás tatuado esto de aquí Estamos No sé, ¿cómo te quedan? No lo mismo, pero es para que sepan que es un Rift No sabe Acá lo estás tatuado ahí, te tiro Ok No sé, mi amigo, gracias Tiros Están llamando de acá abajo Para mí, si tienen tema, tengo 112 Toma Tengo panas, tengo panas ¿Tienes nipas, alguien? Zúmbale, zúmbale primero Está parado, está parado Zúmbale, zúmbale, zúmbale Ahí, caro Abajo hay gente Que solo creo que lo estaba aquí Si, si, si Ese era vos, pero los de abajo no Escuchalo Ah, no El gol, no Ahí está Oh, Dios Marcado, marcado 60 de vida El bot, el bot, el bot Venga, yo la de Jacinto Alguien necesita vida No, yo ¿Quién más? Oh, quito El bot tiene... Oh, bala, bala ¿De dónde? ¡Ay! Vamos, vamos Que explotó Sube, sube, están los árboles Pana, pana Los maricón me tienes en estrés, cabrón Otro, van a los árboles, ¿no? ¿Están en zona o están fuera de zona? No, están fuera de zona A ver, no te quedas atrás Pablo, no te quedas atrás No, hombre Avispas acá abajo, cuidado Fueras que salimos para zona Y esto Claro, ahora con mucho 50 Hay por ahí más Y más Fuera 30 segundos. Donde deberíamos ir yendo ya pasó. Alguien cogió balitas mini de los que mataron en la pelea. Me quedan dos. Me quedan 80 balas mini. Mentira, 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 mentira. Son escopetas. No, 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 no. Tengo 230. No aguanto con esto. Tengo thermal y la... Cajo. Cajo, cajo, saliendo de la montaña. Aquí abajo. No sé para dónde carajo va, porque tiene que dar la vuelta. Mira qué le dice, cabrón. Se jodió el cajo. Subiendo. Tiene que coger el hip, si no se jode. Hay uno aquí, hay uno aquí. Estamos de zona. Vela a la espalda, no te duerma. No, no. Que se haga construir. Tiene que tener pano. Mira eso, cabrón. De todo el mundo y me la dan, eh. Marcado, te lo tengo marcado, gordo. Boto el escudo. Gordo, te tengo, manito. ¿Dónde estás? No lo de que me de. No, no, no. Tiro para abajo. Tiro para abajo. Alguien nos cogió un hip atrás de nosotros, cuidado. Tiro para abajo. O está en el... Sí, hay construcción para abajo, pero se tiene que estar dando vida abajo. No lo veo. Estamos fuera de zona. El esposo nos va a ir ya. Cajo, cajo. Cogió el cajo otra vez. No. Cajo. Cajuó este hip, el, cabrón. Vámon pa' zona. Vámon pa' zona. Eh, ¿quí? Ya es para acá. Corlo, vas para afuera de la zona, maricón. El cajo está aquí, quiero ver si le vuelo. Cuidado, manín. Está solo. La moto está a punto de explotar y el pana va a ir bien. A ver si lo veo por aquí. Dale para zona, dale para zona, júntate. Lo veo. Ya para heavy bills, sí. Vamos a buscar a él. Maricón, que vivieron atrás de nosotros. ¿Este no es el pana? No creo. Se están curando. Quédate quieto, cabrón. ¡Ay, maría! ¿Qué cara no juega con el jodido gato ese? Que pinta de la actividad. Lo veo, lo veo otra vez esta piedra. Ahí viene. 54. Está tocado, está tocado. ¡Uff! Me tocó a yo. Vela atrás de la... Mucho se mueve ese cabrón. Mucho se mueve ese cabrón. Mucho se mueve el cabrón. ¿Qué era eso? La verdad es que nadie me ha mal cargado ese. Tompe los perros. Tompe los perros. Me mata el cabrón. Me cago en la cruz, cabrón. Dos tiros. Cuidado, borlo. Que el maricón no falla con esa mierda. No, cabrón. Y no te vayas, que te tengo que curar, cabrón. Y vela atrás, que no vengo acá. Oh, la zona, cabrón. Nos jodimos. No, cabrón. No tengo nada. Estamos lejos de zona, cabrón. Cojan. Está cerca. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Vengo bajo, borlo. Bajan el agua, bajan el agua. Nada más poquito para allá. Estoy viviendo. Y están tirando. Salte del agua. Está cerca, borlo. Pégate. Te caen atrás. Te caen atrás. Te caen atrás. Te caen atrás. Cayo arriba, cayo arriba. Aquí sale. Yo salgo. Sal, borlo. Sal. Quítate, 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 quítate. No tengo más nada para curarnos, maniño. Tengo gente en el edificio grande arriba. 8 segundos, no tengo mas para curarme. ¿Alguien tiene minis o algo para protegerme un poquito? No te vayas ya, cabrón. No te vayas ya. Tumpao, tumpao, tumpao. Muerto. Con el tiro, con un buen tiro. Pero tiene que haber pana. Coge la altura, coge la altura. Tiene buen lugar el pa... Uh, que jodida pelea, cabrón. Gorlo, tu tienes el sniper, ¿verdad? Agarrón, agarrón. Buena Gorlo con la construcción. Gorlo, tira con la bazuca esa aquí. Tengo tres allá abajo. Tira con el cañón ese. Hay tres allá abajo. Mieros aquí, mieros aquí, mieros aquí. Es mi marca, es mi marca, es mi marca. Aquí, aquí, aquí. La zona, la zona, la zona. Uff. Coge, 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 coge. Que viene la zona y está bien dura. Hostia. Ah no, dos en los zombies. Es que esta mierda dejé cargar la virgen esta. Se tardó un mes. Ahora coge más lento que el carajo, brother. Nacho, lo del... Lo del sprint, cabrón. Se tarda tanto en llegar así también. ¿La esbromce? Bien lento. De tres en tres ahora. Míralo ya. Vamos a estar pendientes a la próxima. Vamos a ir moviéndonos desde ahora. Sí. No tengo más nada para curarte, Gorlo. Tranquil. Vamos a ir caminando para la zona. Acá atrás había uno, cabrón, que va subiendo. Pero no logré matarlo. Se cumplieron, cojones. Ahí está. Está peleando, está peleando. Sigue, sigue los pasos. Esperamos abajo. Oh, pelea de modo. Bueno, cabrón. Veo el pana, veo el pana arriba. Mira cómo se mueve. Le di, le di, le di, le di. Le quedan 50 de vida, Gorlo. Me jodió. Y fallas, cabrón. Te jodió. Toma, cabrón. Tumbamos al calado. Ya. Hay uno más aquí. Un poquito más a la derecha. Écela. Uno más, uno más. Llegale. Buena. Zona. Ahora sí. Y la curación que me queda. No tengo más curación. Tengo un solo botecito y ya. El último. En el agua, en el agua, en el agua. Aquí abajo. Llegale, muchacho, que tengo un poquito para curarlo. Tengo una derecha allá. Tengo una derecha. Cerca. Cerca. Sí, cerca. Uf, cabrón, sí. Llegaron. Muerta, buena. Uy, la zona. We gotta go, we gotta go. Mantente en la altura, mantente en la altura. No te tiras abajo. Están en el monte. Tira un cohete de esos aquí, Gorlo. Cuando hasta que cargue. Están todos ahí metidos. Los que quedan. Oh, Dios. Se muere en la zona, si no coge. Ahí está. Mío. Hay algo de curación, si tiene. ¿Dónde está el Gorlo? No te veo. Ah, que hay fogata, aquí hay fogata. Está bien. Agacho, 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 agacho. No te puedo tirar curación porque apago la fogata. Ahí está, ahí está. Te velo. Mira, aquí hay un trot de slouches. Se ve que lo anda rápido. Hácelo, decen ustedes. Queda uno, queda uno. Es la mierda, este es el difícil. Queda uno, queda uno nada más. Gorlo, empieza a tirar con la mierda esa de bazooka por ahí. Empieza a romper cosas. Tiros, tiros, tiros. Un cajo, un cajo. Un cajo y con un pana contratado. Un cajo. ¡Ahí tengo! ¡Mmm! ¡12 kills, cabrón! ¡Tengo! ¡G fucking G! ¡Pues la madre! ¡About fucking time! ¡9 kills que voy a robar a otros seis! ¡Qué marco! ¡Qué marco!